Las nuevas variantes del virus, SARS-CoV-2 como la Delta que provoca el COVID-19, atacan. Con mayor intensidad incrementan los contagios entre los más jóvenes y han modificado su comportamiento en los diferentes rangos de edad, ya que cuatro veces más contagiosa que la cepa original. Así lo manifestó el vocero organizacional de Querétaro, Rafael López González. En su mensaje de entrenamiento social, detalle que hace un año los contagios en el grupo de adultos mayores de 50 años representaba el 39.8% y hoy gracias a la vacunación en estos grupos solo alcanzan el 13.6%, pero hoy cerca del 50% de fallecimientos por el COVID-19 son en personas entre 20 y 49 años de edad. Sobre los fallecimientos que se presentan hace un año y las muertes en los grupos de edad entre 20 y 49 años representaban el 23% del total y representan ahora casi el 50% del total de los fallecimientos. En estos grupos, el que más creció en casos positivos acumulados fue de 20 a 29 años de edad y hace un año representaba el 14%, ahora representa el doble, es decir, el 28% en el grupo de 30 a 39 años de edad. En las últimas semanas han tenido un crecimiento exponencial en defunciones, pues 5 de las 16 muertes del 1 al 20 de julio y por la edad se trata de personas en vías, de consolidar una familia, una carrera, un negocio, un brillante futuro que queda cancelado por un titubeo, por un momento de debilidad o también por el cansancio. Hoy podemos tomar decisiones muy simples que tendrán una profunda trascendencia para nuestro futuro y el de nuestras familias, como cancelar reuniones, celebraciones, graduaciones o salidas vacacionales a destinos muy concurridos o a estados con un alto crecimiento de la enfermedad. Como verás, no se trata de volver a encerrarte, se trata de que pienses seguro y para eso están los 5 pasos del entrenamiento social. 1. Identifica riesgos. 2. Diseña estrategias. 3. Adecuada tus espacios y actividades. 4. Haz ensayos. Si llegas a un lugar y no te convence, vete de inmediato. Piensa que es tu vida la que está en juego. 5. Infórmate y sigue instrucciones. Nos gustaría mucho poderte decir que la pandemia está por terminar, pero sabemos todos que esto no es cierto. Imágenes de Manuel Tobar, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.